Felipe Ismael López Ortega, aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco por parte del Sindicato Obrero de la Confederación Nacional Campesina, mencionó que los cargos directivos han hecho a un lado la militancia de su sector. Precisamente cuando se dan estos tiempos ya de hacer actividades dentro de los estatutos como es la renovación de sus cargos de dirigencia, proceden a lo de siempre, a los acuerdos, a buscar unidad en torno a las componendas y en torno a otorgar privilegios a los de siempre, desconociendo y en esos momentos ya dejando de lado a la militancia de los sectores. Los sectores lo primero que hacen es desconocerlo, es común escuchar a los cargos directivos decir este sector no tiene peso, este sector no representa, ya basta de eso. Nuestra militancia y los sectores que hoy nos han invitado a nosotros y nos han alentado a decir vamos a participar en este proceso para que ustedes dirijan, es por ello, obedece a eso. Obedece a tener un partido renovado, un partido en el que la renovación consista precisamente en nuevos procesos, nuevos procesos que impliquen la participación desde la militancia, no ya la participación de quienes se han adueñado del partido. Eso lo tenemos muy claro y ya la militancia dijo hasta aquí. Si por las decisiones que ellos tuvieron, el partido tuvo una situación difícil el año pasado, el proceso anterior, no vamos a permitir que pasen ni tres ni seis años más para que nosotros podamos rescatar los espacios que hemos perdido. Saber informar CNE. KONN, KONN Awpen, Nye Gracias.